Buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas familias hoy hacemos de esta casa iglesia doméstica casa de oración de manera especial queremos rezar hoy por el eterno descanso del alma de Jaime Condor y Flores en sus ocho días de su pascua oramos por él por su alma roguemos al señor también queremos rezar por el alma de jose jesús gonzález en sus seis meses de su pascua desde valdivia de paine nos unimos en oración a su hijo todo mi familia también rezamos por el alma de brunilda araya salva raúl corrales uber linda rojas a las arabia marta pacheco heriberto gaete aniceto flores susana amador hernán rojas aurelia avalos elisabeth salas julia salva roguemos al señor también queremos rezar por el alma de pedro araya rubén araya nancy valenzuela alba muñoz cintia contreras carlos ahumada leonardo aramayo darío aramayo juana ñañez juan ñañez luis flores felipe carvajal delia flores tomás galleguillo juana arancibia por ellos y todos los difuntos roguemos al señor también rezamos y oramos por la pronta salud y recuperación de mayra alejandra martínez oro por la señora ángela por la señora marta por cada uno de los hermanos enfermos que pude visitar en el hospital oro también por las intenciones de marcos ortiz andrayonima por don william por marta ospina y familia por esta familia que hoy nos acoge por sus intenciones comenzamos nuestra santa misa cantando en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del santo espíritu estamos aquí para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí señor a tu disposición para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí señor dios trino de amor invocamos la presencia de dios y de maría santísima diciendo juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el señor jesús que resucitó y dirige nuestros corazones para que amemos a dios y sirvamos al hermano estén con cada uno de ustedes seguimos en este tiempo de pascua de resurrección donde el señor nos invita a buscar esa alegría en medio del dolor del sufrimiento ver la alegría como un don que nos da paz y serenidad también hoy damos gracias por la vida por los años de vida que quiso concederle a don jaime a cada uno de sus seres queridos difuntos pero así como también hoy agradecemos también nos acercamos y pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados por las veces que hemos dañado y lastimado a otras personas por nuestras faltas de amor y de caridad cada uno en el silencio sabrá de que le pide perdón hoy a dios digamos todos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre a los ángeles y 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 a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor cantamos el perdón hoy perdóname hoy por siempre sin mirar la mentira el vacío de nuestras vidas nuestras faltas de amor y caridad hoy perdóname hoy perdóname hoy por siempre aun sabiendo que he caído que de ti siempre a mi amigo hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti digamos todo señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad el señor que es bueno que rico en misericordia perdone nuestros pecados sale nuestras heridas un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo amén glorificamos al padre al hijo y al espíritu santo cantándole al dios uno y trino gloria a dios gloria a dios gloria al padre gloria a dios gloria a dios gloria al padre gloria a dios gloria a dios gloria al hijo gloria a dios 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 gloria Hijo, a él sea la gloria, a él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a él sea la gloria, aleluya, amén, 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 aleluya Amén. Oremos. Tú que nos has, Dios nuestro, que en la liturgia pascual nos concedes cada año la alegría de revivir la resurrección del Señor, haz que el júbilo de estos días alcance su plenitud en la Pascua del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las tres de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entaban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó al instante sus pies y sus tobillos, cumpliendo firmeza, y un salto se puso de pie, empezando a andar, y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminando, y alabara a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo. Quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por el que había sucedido. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celeben sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. En el nombre del Señor, enorgullezcanse, y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acuda. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, el irpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Y aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, y un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando. Aleluya. 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 Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a Jesús. 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 los de Maús iban caminando llenos de qué? Pasapalabra. Familia de los dos, ¿de qué iban? Iban llenos de? Tristeza. Estaban tristes porque ellos no habían hecho la palabra de Dios, que Jesús tenía que morir para resucitar. La tristeza es una actitud muy humana, y esa tristeza a veces no la podemos ver externamente. Esa tristeza a veces se transforma como un dolor silencioso y agudo en el alma, y hay muchas circunstancias y maneras que puedan producir tristeza. ¿Qué produce tristeza? Yo recuerdo que cuando uno perdía el año uno lloraba. Hoy en día un joven si pierde el año es lo mismo, porque son distintas tristezas. Uno perder el año de estudio era como que el mundo se le venía encima, no había solución, no había nada, pero hoy vemos que no es tan así, que hay solución. O cuando uno queda sin trabajo, como que el mundo se le viene encima. Sabemos que lo que más produce tristeza, en primer lugar, sentirnos abandonados. Sentirnos no amados por las personas que nosotros entregamos todo. Porque sabemos que cuando damos amor, lo damos sin interés. Pero también hay algo que se llama la gratuidad, por gratitud, por tu amor, tu apoyo, tu compañía, tu complemento. Y por eso, en los momentos de dolor, de tristeza, que ustedes y yo en alguna etapa de la vida experimentemos, buscar la luz de resucitar. Porque si no sabemos manejar la tristeza, la tristeza nos va llevando a una melancolía, y esa melancolía se va convirtiendo en una depresión. ¿Y qué hace la depresión? ¿Para qué vivir? No quiero vivir. Por eso, en un segundo momento, hay otra actitud muy humana, que es saber consolar, saber estar con el que sufre. Jesús se da cuenta que ellos dos están tristes, y por eso se hace el encontradizo y comienza a explicarles, comienza a enseñarles la palabra de Dios. ¿Somos nosotros seres humanos hospitalarios, acogedores, o nos cuesta? Y esa hospitalidad uno la tiene que ver mucho en los lugares del dolor. Qué triste si uno va a un hospital y se encuentra con un médico mal a clase, o una enfermera, o que ustedes vayan a una parroquia, o una iglesia, y que tal sacerdote les grita, o no los atiende, no queda así como con doritos. ¿Cierto? Entonces, es muy importante, ustedes, como familia, que están viviendo el dolor y el duelo, cómo acompañan a los que más sufren. Porque cada uno vivirá el duelo. Uno lo harán llorando, otro lo harán yendo al cemeterio, otro lo harán viendo fotos, otro lo harán en el silencio, pero la mejor forma de uno recordar a sus seres queridos es a través de la oración y del amor. Y otra actitud que tenemos que ir recuperando, la alegría. Esa alegría que no se traduce en una carcajada. Esa alegría no me la da porque me voy de vacaciones, porque comparto, no. La alegría que viene de Dios nos tiene que dar gozo, paz. ¿Qué significa eso? Sentimos que el mundo se nos viene encima. Miramos que no hay solución a lo que nos sucede, pero eso no puede impedir la alegría. Vivir con el corazón en paz, con la conciencia. Por eso es muy importante cuando uno despide a un ser querido, ¿qué es lo que le da paz a uno en conciencia? O cuando se termina una relación, a ti te duele y tú lloras la separación. Lloras el que te digan, no te amo, no te quise, pero en el fondo tú dices, quedo tranquilo, porque lo que yo entregué y di fue sincero, porque lo que di entregué, luché, porque esa situación no terminara. Pero también el Señor nos recomienda y nos aconseja en su palabra que uno nunca puede mendigar, amor. Hay dos cosas que uno nunca compra con el dinero, el amor y la amistad. Usted puede comprar cuerpos, puede comprar cosas materiales, pero el amor y la amistad no se compra. Y finalmente, cada vez que ustedes contemplen el recuerdo de don Jaime, sepan que de alguna manera vivió su vida en lo que más le gustaba. Compartían ustedes como familia su testimonio el tema de ser conductor, transportista y de alguna manera eso es muy semejante a la vida. Uno prende el motor y emprende un camino. Ese camino se hace largo, se agota, hay piedras en el camino, hay calles estrechas y también se va la vida desgastando. Pero entonces podemos decir, como bien lo decía San Alberto Hurtado en su libro, este gran santo chileno, en su libro, un disparo en la eternidad. Ese disparo de ir manejando y de alguna manera deja la huella en ustedes, sus hijos, su familia, los que están siguiendo esa generación. Y por eso les digo con sana convicción, cuando uno sabe que uno amó al papá, ¿qué significa amar al papá? Lo cuidé, lo llamé, lo visitaba. Saber estar en las buenas y en las malas. Porque recuerden que lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Yo puedo estar dos minutos, cinco minutos y eso da paz. Saber que yo amé y me porté bien con ese ser querido. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. De manera especial, oro y por ustedes como familia, para que el Señor les fortalezca ante la partida de don Jaime, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por los enfermos, por los que sufren, por los que no encuentran trabajo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por los que se sienten solos, tristes, abandonados, abatidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos nuestros difuntos que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa, por don José Jesús González en sus seis meses de su Pascua y por el alma de don Jaime, Condor y Flores. Por todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas sus oraciones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios, diciendo juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor las ofrendas de nuestras vidas, cantando. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe a los días de nuestras vidas, este sacrificio, para alabaré, alabaré a su nombre, para nuestro bien y de todas sus casales. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas en este sacrificio eucarístico. con Él ha redimido a todos los hombres y concédenos por medio de Él la salvación del cuerpo y del alma por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos en cada destino demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor vivamos este momento desde la fe el recogimiento y devoción aquellos que puedan en casa y aquí los invito a colocarse de rodillas ante el misterio de Dios en la Santa Misa Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo del mismo mojo acabada la cena tomó el cáncer dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Señor mío Señor mío este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo le ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a todos nuestros hermanos en fe por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma por aquellos que se encomiendan a nuestra oración recuerda el alma de nuestros hermanos Jaime Condor y Flores José Jesús González y cada uno de nuestros hermanos difuntos familiar amigo seres queridos concedeles el descanso eterno ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios en la vocación Nuestra Señora Guadalupe de Equina su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de confianza y de unidad en el Señor digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal Amén mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes con alegría nos damos ese saludo de paz digamos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dame nuestra paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Señor nos invito de que entrese en mi casa pero con la palabra de tu paz a la paz en mi alma sea santo les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual que la podamos ofrecer por nuestros hermanos enfermos digamos yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza y humildad con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos y ahora que no puedo hacerlo ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti amén que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna quienes desean recibir a Jesús y Eucaristía se quedan de pie los demás tomamos asiento y cantamos Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar no te importa la raza ni el color de la piel ama todos como hermanos y haces bien no te importa la raza ni el color de la piel ama todos como hermanos y haces bien damos gracias a Dios por esta santa misa damos gracias a Dios por la vida la familia el trabajo la salud por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirás dando gracias Jesús gracias Jesús nos consagramos a María Santís nos consagramos a María Santís y más diciendo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría después de tu hija Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cantamos y rezamos el responso ¿Quién cree en ti Señor? Dios morirá para siempre Dios 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 unknown José que al paraíso te lleven los ángeles que a tu llegada te reciban los martires y tengas y te introduzcan en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles te reciban y junto con Lázaro pobre en otro tiempo tengas un descanso eterno y que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos quedar en la paz y la alegría del Señor, aleluya, aleluya que tengan todos una buena noche y le cantamos a María Santísima Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ave María Purísima Sí, pecado por el camino